Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos al desguace Hoy estaba echando un vistacillo a ver que vehículo podía encontrar por aquí Y chicos, me ha aparecido un Nissan Scanline GTR R33 ¿Por qué estoy muy emocionado? Porque es una bestia Es un vehículo que está, pues, como estáis viendo, totalmente oxidado, está destrozado Le vamos a dejar 100% nuevo Tema de interior está, pues lo podéis ver, está totalmente hecho una porquería A ver, ¿tenemos el motor dentro? Vale, ahí tenemos el RB26 Vale, yo creo que este vehículo tiene muchas, muchas posibilidades Vamos a comprarlo, a ver cuánto cuesta Vale, de momento estamos aquí, tenemos ahí el tema de... Creo que, si no me equivoco, es para el tema del turbo Y el coche está bastante, bastante bien Bueno, le falta una puerta, le falta una puerta Vale, no tiene... Aunque tiene batería Porque estamos viendo que tiene luz Eh... No, no tira, no arranca Así que algo le tiene que pasar al motor Vale, cerramos el capó Y vamos a proceder a comprarlo ¿Cuánto vale? ¡Hala, chaval! 96.000 ¡Wow! ¡Oh, mirad, 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 mirad el motor, eh! 818 caballos de potencia Esto es... ¡Hostia, tío! Ya entiendo por qué ese precio Ya entiendo ese... Ese precio lo entiendo Bueno, chicos, ya sabéis que he reparado el R34 El GTR, el llamado R35 Pero el R33, a día de hoy No, no lo he tocado nunca Así que va a estar muy, pero que muy bien Como ya sabéis, es un vehículo tracción 4 Eh... Un motor que es impresionante De hecho, ese motor le vamos a intentar mejorar A ver si le podemos meter a 1200 caballos O 1300 Intentaremos, pues... Eh... Que sea mucho más potente Vamos allá, a verle Bien, vamos a quitarle el capó Quitamos el capó El paragolper delantero Quitamos la aleta A ver, este vehículo tiene pinta de haber sido utilizado Para el tema de... De carreras, de competición Porque es que estos parachoques Eh... No son... No son los de fábrica Vale, el sistema de escape Le podemos quitar también A ver, quitamos los cristales A ver si tenemos aquí Parece que no Y la luna tampoco ¿El volante se puede quitar? Vale, echemos un vistacillo El tema de interior Vale, quitamos el asiento y el volante Vale, salimos de aquí un momentito Ah, tío Vale, tenemos un intercaller Bueno, que es una tapa de motor ¡Hala! Chaval, que me... Oh, lol ¿Cómo va a arrancar, tío? ¿Cómo va a arrancar si no tiene ni pistones? Que no tiene pistones, que os lo digo Mira No tiene ¿Cómo narices si va a arrancar? Bueno, pues esto es lo que os digo Le vamos a dejar totalmente impresionante a este coche Le vamos a dejar, eh... Nuevo al 100% Es que le vamos a dejar increíble De hecho, ni siquiera voy a utilizar el... El soporte del motor Para sacar el... El motor, yo creo Creo que lo voy a desmontar directamente ahí Porque tiene tres piezas A ver Vamos a empezar por el sistema de escape Quitamos el escape Vamos a quitar la transmisión Vale, echemos un vistacillo Tiene dos depósitos un poco extraños Que son estos de aquí Depósito de combustible B Y depósito... Vale, son los dos B Vale, la parte... De la transmisión ya la tenemos Quitamos la caja de cambio Oye, me gusta que hayan respetado Lo que es la inclinación del motor Ya sabéis que los GTR Y el... Creo que el Supra Eh... El motor siempre va un poquito inclinado ¿No? No va recto al 100% Vale, quitamos el embrague Estoy viendo que hay unos pequeños problemas La dirección está atravesando el motor Eh... El tema de la barra estabilizadora igual Chicos, estos son mods Los crean personas que... Bueno, se agradecen muchísimo que creen este tipo de... De cosas Pero no lo han hecho realista No lo han hecho realista Vale, esto hay que sacarlo Nada, le saco el motor mejor Esperad Le sacamos el motor en un momentito Por cierto, el Ferrari quedó guapo, eh Quedó guapo He leído por ahí un comentario de que me había dejado las puertas sin pintar Pero no, 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 no Está pintado al 100% Yo creo que comentaron antes de... Antes de ver el final del vídeo Vale, vamos a quitar el motor Vamos a poner aquí ese pedazo de... De motoraco Bien, le dejamos ahí de momento Este de aquí le vamos a quitar Y vamos a proceder a ver si podemos quitar A ver, de aquí... Podríamos quitar el sistema ABS También quitar el... Servofreno El radiador Desde la parte inferior Oye, una cosa Las barras... Vale, las barras no se quitan Vale, aunque le he dado el botón de abajo Ya sabéis que sube Es un poco... Un poco rayada Vale, tenemos... Es que está un poco raro montado esto Vale, vamos a ver si podemos quitar la transmisión Vamos a quitar las ruedas primero Bien, transmisión Quitamos la transmisión Vamos a quitar el rodamiento La pinza Quitamos las pastillas El disco de freno A ver si podemos quitar el buje Perfecto, y quitamos la chapa Vale, la tiranta A ver la suspensión Brazo inferior Y quitamos... Ah no, espera Claro, tío Hay que quitar la rótula Para poder quitar el... El tema de la mangueta Bien, quitamos la barra de... Dirección Nos vamos justamente al otro eje Bueno, de hecho Creo recordar que repare Dos GTR R34 Uno estaba modificado Con un motor V8 Otro estaba con un RB26 Y... Y creo recordar que... Que fueron dos vehículos Dos vehículos bastante buenos Luego también reparamos el... El GTR Y fueron vehículos que... Que conseguí muchísimo dinero Con las reparaciones En el día de hoy Pues mira, tenemos el R33 Y a ver si... Algún día... No sé Encuentro el R32 Que estaría guapísimo A ver... La rótula Voy a quitar la barra de dirección La caja de dirección Eje de... De transmisión La mangueta La barra estabilizadora Y quitamos el bastidor Vamos a ver si lo podemos quitar por aquí Por cierto El radiador le puedo quitar ya Vale Quitamos el semibastidor Y a la parte trasera Bien Vale Este vehículo tiene el mismo sistema De la parte trasera Que el... Que el tema del Ferrari Vamos a quitar las pastillas El disco La transmisión A ver si puedo quitar el cojinete Quitamos la chapa Bien A ver Lleva la suspensión trasera A Vamos a quitar la tiranta Y también el tema de la copela Muelle Y soporte Vamos a quitar también la barra de suspensión La superior Y la inferior Bien Quitamos este casquillo Quitamos este brazo A ver si puedo quitar el casquillo primero Bien Y quitamos el brazo Oye pues ya os digo eh El tema del taller Mola muchísimo Cuando tienes así vehículos reparados Al 100% Queda muy pero que muy bonito Hay que reconocer que este taller Ha tenido vehículos muy buenos Ha tenido desde Ferrari Lamborghinis McLaren Coches de carrera No se He tenido Básicamente de todo tipo de vehículos Aquí Vale A ver si puedo quitar el casquillo Y quitamos el brazo Disco de Ah vale 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 Que no he quitado la pinza Pensé que la había quitado ya Claro Si no quitas Si no quitas las pastillas Y la pinza El disco no sale ni de coña Vale Vamos a quitar el brazo superior La copela El muelle He dicho el muelle Y el soporte Espera A ver si puedo quitar la tiranta Que no la veo Ah tío Que difícil algunas veces Conseguir Atinar en la pieza Vale El brazo inferior La chapa Vamos a quitar también El casquillo Y el soporte A ver Quitamos los cuatro casquillos Y básicamente Y básicamente El coche le tenemos Oye La batería se quitará Desde aquí No se debería de quitar Desde aquí Se debería de quitar Con el vehículo Desde el maletero Vale Esto por aquí Bueno chicos Creo que el vehículo Le tenemos ya Desmontado Creo que le tenemos Desmontado A ver si puedo Piezas Estado del marco Vale El vehículo está Desmontado al 100% Vamos a quitar El tema del motor A ver Los pistones Un momentito Es que mirad Solamente El tema del motor Solamente tenemos El bloque del motor El Un pistón Y el cigüeñán Dos Dos pistones Perdonad Ese no lo había visto Vale Pues esto estaría Bien Primero Vamos a reparar El tema del óxido Vale Esto lo mandamos ahí Ponemos la batería aquí Bueno Pues como siempre Primero le quitamos el óxido A ver Yo quiero pensar Quiero pensar Que Cuando hago este proceso Yo el vehículo Le mando a un taller De pintura Donde le hacen El chorro de arena Le dan una imprimación Le dejan Le dejan Pues Bien Vale Porque realmente Es super falso De que Simplemente dándole un botón Ya está arreglado Es Es muy Muy falso Vale Le damos aquí Y lo sacamos Fuera Bueno Ya tenemos nuestro vehículo Preparado Mirad Ahora si Ahora brilla Mirad Tiene el reloj Que faltaba Creo que al principio Del vídeo Ese reloj Le faltaba Vale Tenemos la caja de dirección Que se ve por ahí un poquito Los pedales Le veo bien Le veo Muy pero que muy bien Vale Vamos a buscar Todas las piezas de carrocería Sé que luego repararé alguna Pero le quiero poner Toda la carrocería nueva A este vehículo También los asientos Tenemos que buscar A ver que tipo de asientos Tenía Porque eso si que no lo sé A ver que asientos tenía Echemos un vistazo Asientos, asientos, asientos Volante número 7 Y asientos 9, 6, 4 9, 6, 4 2 Y el volante número 7 Vale Tenemos el volante Vamos a ir a por la carrocería Tema de carrocería Como es un vehículo importado Tenemos que venir aquí Ponemos R33 Y aquí lo tenemos Vale Lunas tintada Uh Mirad las modificaciones Que tiene de capos Me gusta Porque tiene el de Toast Secret Nismo Uh Espera, espera, espera Espera, espera Que tiene Tiene un montón de piezas De Toast Secret Me mola Me mola, me mola muchísimo Me mola Va a quedar muy, muy guapo Vamos a ponerle las piezas De Toast Secret Pillamos las lunas Vale Toast Secret Buscamos Toast Secret Por aquí Vamos a montar Lo que es la carrocería Lo bueno es que tienes Tres o cuatro carrocerías Tienes pues La 326 La Big La Toast Secret La Muse La Blitz Que la Blitz es buenísima Es súper reconocida Y luego esta otra Que no sé que No sé cómo será Vale El tubo de escape Extremos ¿Qué es esto, tío? Extremo delantero Nismo O Hombre Si solamente tenemos El Nismo O el normal Pillo el Nismo Vale Tenemos delantero C Vale Creo que le voy a montar Los B No tenemos Las aletas De Toast Secret Vamos a montar Las Origni Tema de maletero Que lleve el logotipo De De GTR Toast Secret Hacemos un vistacillo Tenemos aquí Vale Y la parte trasera Sé que tenían estos Sé que tenía Este tipo de pilotos Pero es que No sé si le quedarían Mejor los originales Los originales Creo recordar que eran estos No sé Voy a poner estos Vale Puerta Nismo Y retrovisores Hostia Que retrovisor le pongo A ver Estos de carrera No se los quiero poner Vale Estos son de carrera Le pondría Estos son los originales Estos tienen una modificación Que está bastante chula Se voy a probar Con esos Vale Luego tenemos esto Para poner Diferentes tipos De motor Podemos ponerle El motor En color rojo A ver El que tenía Era este Este es el que tenía El coche Le vamos a poner este Vale Creo que tengo Toda la carrocería Va a quedar Va a quedar Muy guapo Va a quedar Guapísimo A ver El capo De top secret Vale Yo creo que va a quedar Muy pero que muy bien A ver Esto lo tenemos que poner Luego más adelante Ya que tenemos que poner Muchísimas piezas Vale Este ahí Eso ahí Bien Ponemos Ah tío No va a quedar bien Este El de top secret No va a quedar bien No va a quedar bien ¿Cuál es el que tiene? Vale Está este Espera Vamos a echar un vistazo En la tienda No va a quedar bien No va a quedar bien Tiene un problema Tío Tiene un problema Y es que El corte del escape Está muy a la derecha Y debería estar Más hacia la izquierda No sé si montar este Es que este paragolpes Es el que tiene Pero es como De drift ¿Vale? Sí porque El tema de escape Solamente tiene uno ¿A que sí? Sí solamente tiene uno Pues nada Pillamos este A ver como le queda Vale Ponemos el escape Claro Es que podemos poner el escape O espérate Amigo Amigo Vale Se le puede poner El otro paragolpes Pero claro Perdemos el tubo de escape Y el tubo de escape Queda Bueno De todas maneras Es que Este paragolpe No me gusta Como queda realmente A ver como se ve Desde aquí A ver Voy a montar Los pilotos El maletero Y he hecho un vistazo Hombre Es que tampoco Queda tan mal No le queda Muy mal Claro El sistema de escape Hay que cambiarle Sistema de escape Hay que poner este Vale Bueno pues Alguna pieza Va a ir Un poquito comprometida Porque no es Realmente La pieza Que debería de llevar Pero Oye Creo que queda bien Vale Ponemos este retrovisor Vamos a poner La luna Esto por aquí Vale Yo creo que el coche El tema de carrocería Está ya Como tiene que ir Vale Faltaría la matrícula Vamos a coger la matrícula Directamente Ya así Ya no lo quitamos Que luego suele ser Una cosa que Suele dar Un poquito Por saco Vamos a ponerle Matrícula De T, 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 t Nueva York Nueva Jersey No sé de dónde Tío No sé de dónde ponerle De Dubai Venga De Dubai Vale Ya tiene la matrícula Tiene todo Esto no lo puedo poner La tapa del motor A ver La puedo poner Pero la tengo que quitar Ahora después La tapa del motor Con los filtros De aire Para el turbo Se ve bastante bien Se ve bastante bien Vale La quitamos Y empezamos a trabajar En el tema De la carrocería O en el tema Del motor El motor Vamos a meterle caña Al motor Primero reparamos Sigo diciendo Voy a reparar carrocería Pero Paso de ella Paso directamente Luego todas las piezas Que me sobren Las vendo Y ya está No pasa No pasa Absolutamente nada Vale Tenemos el bloque De motor A ver si tenemos Necesitamos el cigüeñal Perfecto Vale Necesitamos 5 cojinetes Un filtro Y 6 Un alternador Una bomba de agua Filtro de combustible Vale Bueno Pues nos vamos de compras En este caso Pistones Necesitamos 6 A ver Pistones Filtro Filtro de combustible Filtro de combustible Necesitamos uno Que más Que más Que más Que más Creo que de esta tienda De momento Nada más No Si 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 El alternador Pillamos el alternador Ay Espérate Es que tenemos este Del I6B No creo que lleve este Tiene que llevar este A ver Si si Lleva el que he comprado El que he comprado Bien Vamos a la tienda normal A ver Los anillos Necesitamos los anillos Necesitamos los sombreretes Los cojinetes Que hemos dicho Que eran 5 Necesito 4 rodamientos Un cojinete Para el embrague Necesito Del I6 Vale A ver Donde está Justamente aquí Vale De momento Lo vamos a dejar así Bueno No Me falta el filtro El filtro Vale Ahí lo tenemos Ponemos el filtro Vamos a empezar A montar los pistones Recordar El motor Tiene más de 800 caballos Y ahora mismito Ya hemos empezado A meter piezas Que Que Le suben un poquito Lo que es la potencia Vale Vamos a fijar El cigüeñal Es una cosa Que últimamente Estoy haciendo Yo creo que mal Creo que primero Debería de fijar El cigüeñal Y luego ya Meter los pistones Vale Ponemos este por aquí El último Y continuamos El montaje A ver Un segundito Ahí Bien Continuamos Vamos a hacer lo que os digo A ver si le podemos sacar Unos 1200 caballos O 1400 Que no lo veo No lo veo una locura Creo que es posible Bien Le ponemos el cárter Y directamente Le damos la vuelta Y directamente le damos la vuelta Bueno A ver El alternador Este le ponemos por aquí Voy a comprar la bomba de agua Y el tema de la culata Bomba de agua Bomba de agua Tiene que ser esta Vale Y ahora El tema de la culata Justamente aquí A ver cuánta potencia Le podemos sacar ¿Dónde está la culata? Alternador Alternador El alternador Bueno El alternador Ya le he montado No sé Este es para otro modelo Ese es para otro modelo Necesitamos La I6 normal Que estaría aquí Árboles de levas Llevará dos Supongo que llevará dos Sería Sería lo lógico Que lleve dos Bien Tenemos los árboles de levas Nos va a faltar El tema de Vale Esperad un momentito Porque creo que me va a faltar Un tema Para montar esto A ver un momentito Bueno Solamente con la culata Ya le ganamos Más de 80 caballos Más de 80 caballos Bien Ponemos aquí Los árboles de levas Y esto es lo que os decía Que me iba a faltar La tapa de Cojinete de árbol de levas Vale Que eso aquí no está Pero aquí sí que puedo comprar Lo que son las bujías Que son Seis Bien Vamos a la otra tienda Ponemos Es que no sé Si va a salir Por I6 No No sale Pero la tapa de balancines Sí que la voy a tener que Sí que la voy a necesitar La pillo ya Y nos vamos Vamos a Tiene que ser esto A ver Supongo que llevará Valen 29 Supongo que llevará 7 por cada lado 7, 14 14 A ver si He atinado 2, 4, 6, 7, 14 Perfecto Vamos ahí Bueno pues ya os digo Dentro de un ratito Tenemos el motor 100% montado A ver si montamos allí rápidamente Esto por aquí Bueno también os quiero recordar No es el motor del RB26 No es originalmente idéntico al RB26 Este es de carburación Tenéis que tener en cuenta Que el motor de Nissan Aquí no está No está fabricado Entonces es imposible Que lo podamos montar Vale voy a poner las poquillas Ahí lo tenemos Bien Necesito mariposas Y Rueda dentada ¿Tenemos la bomba? Sí, sí la tenemos Vale pues eso ya lo tenemos Necesito una polea De la bomba de agua Que no tengo Ruedas dentadas Bien Supongo que serán Normales Una polea De la bomba de agua Y en la tienda preparada Necesitamos Eh Ah tío Se me ha ido la pinza Se me ha ido la pinza Los carburadores Se me ha ido totalmente la pinza De lo que tenía que comprar En esta tienda De doble cuerpo Vale Necesito filtro Compramos tres Y creo que con este coche Finalizamos A ver No el montaje al 100% del motor La parte principal Bien esto lo tenemos Ah mira pues son las 6 Tío Las he comprado mal Las he comprado mal Me cago en la leche Me cago en la leche tío Ay cuantas piezas tiene esto Vale ya podemos poner la cadena Que no la tenemos Vale La tenemos ahí Ponemos la cadena Y ponemos la tapa Bien Bueno Si esto sigue así Eh Tenemos el motor montado En Tres minutos O así Ponemos el filtro Valiendo Rueda de entrada Y 6 Vale Ponemos este por aquí Y necesito una tapa De distribución Polia cigüeñal Tengo No No tengo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Bien Vamos a la otra tienda Porque en esta tienda Necesito A ver si me salen No me sale aquí Bueno Lo voy a tener que buscar Porque Eh Hace muchísimo tiempo Que no compro uno de estos Necesito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Claro Pero este rotor ¿Me vale? Es que es para un V6 Vale Lo voy a pillar Porque no sé Si me valdrá Eh Aunque creo que va a ser este de aquí Vale Esto lo tenemos Tenemos los cables Del V6 Vale Vamos a ir montando Claro Es el redondo El redondo El otro El otro es para otro vehículo Vale Necesitamos la tapa A ver Ah claro Espérate Tío Estoy en otra tienda Vale Pillamos esto así Eh Necesito la tapa Tapa de encendido Y 6 A ver si tengo los cables Perfecto He comprado los puestos Ponemos los clips La polea Y la correa 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 Accesorios B Vale Busquemos Y6 Correa A Aquí está No No pero es que pone modelo B No pero es que pone modelo B Espérate 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 Vale Esperad un segundito Porque es que si no Va a ser un lío Correa Y6 Tiene que ser esta No Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Al comprarla Es esta de aquí Tío Vale Necesitamos la Sigo diciendo Cuando me equivoco En comprar una pieza No hay muchos problemas Porque luego De hecho lo vendemos Lo volvemos a vender Y Recuperamos el dinero No hay ningún problema Vale El motor ya le tenemos Pues Espera Antes de sacarle de aquí Voy a traer la grúa Vale Tenemos el motor Quitamos esto de aquí Y Ya tenemos el motor Preparado Vamos a ver si tenemos El tema del Servo A ver Perdonad un momentito Que me he metido en otro El servofreno Y el ABS A ver Ahí No tenemos Y el sistema ABS Si Tenemos Pero nos falta el módulo Pillamos el módulo Pillamos dos discos traseros Dos discos delanteros Cuatro de pastillas Pinzas Voy a esperar Porque creo que pinzas Y Y Los pistones Los tenemos Vale Esto así A ver Montamos el módulo Montamos esto por aquí A ver Una cosa que le falta A este juego Sería Creo que sería Muy importante Que lo tuviera Eh Directamente lo que es Montar el Ah Como se llama Los manguitos De los frenos Vale Necesito Supongo que llevará el B Perfecto Vale Vale Ya tenemos El radiador Del agua Vamos a levantar El coche Sigo diciendo Un R33 Nunca 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 He tenido Aquí en el taller R34 R35 R35 Si pero El El 33 Eh No Vale Necesitamos un intercaller Ponemos eso por ahí Semibastidor Buf Hay muchas piezas Que Deberían de estar bien Vale Ponemos el semibastidor A ver si consigo Finalizar al 100% La parte delantera Antes de ir a la parte trasera Vale Tenemos el sistema de escape Ah Faltan los colectores de escape Al motor Es verdad Mira Es una cosa que se me ha ido totalmente A ver Necesito Un eje De transmisión delantera Necesito Barra de dirección No sé Cual Cual de las dos es Así que voy a esperar un momentito Necesito Tirantas A Dos tirantas traseras Suspensión trasera A Y de la parte delantera Era suspensión delantera Normal Vale Dos muelles traseros Dos muelles delanteros Dos rótulas La transmisión No sé cómo está Así que voy a esperar Casquillos Voy a coger 20 Los rodamientos Ya los he comprado Vale Creo que tenemos todo Bueno Casi todo Ponemos esto aquí La caja de dirección Ya está puesta Tenemos la barra de dirección Tenemos una mangueta Vamos a poner El tema de la rótula Brazo inferior No tenemos ninguno ¿De qué marca es? Detrando Brazo inferior Detrando Pillamos dos Bien La barra estabilizadora Es la delantera normal Que no la tenemos Vale Pues esto por aquí Vamos a montar La suspensión Ah Me falta la copela Tío Es verdad No he comprado Las copelas Tiene mucha razón Tío Si las copelas No se puede montar La verdad es que el Ferrari Quedó muy muy bien Quedó muy chulo Vale Echemos un vistacillo Justamente la suspensión Vale Esto por aquí Faltaría la tiranta A ver Nos faltaría Va Solamente tengo una chapa Tío Voy a tener que comprar Un montón de piezas Vamos a poner el disco de freno La transmisión Pastillas La pinza Vale Tenemos de sobra Bueno pues en esta parte ya Sería montar el sistema de escape Y poco más Sección delantera De escape Y seis Voy a mirar Si en la tienda de De preparación Tenemos un escape De este tipo Que si que lo tenemos Espera un momentito Espera 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 Que he visto aquí una cosa Uh Esto es nuevo Tío Esto es nuevo Esto antes no existía Espérate porque tengo que meterme en el motor Ahora Vale Ponemos esto por aquí Y me faltaría El colector Necesito el colector El colector Que sería Dos de estos Vale Montamos esto Este por aquí Bueno pues ya os digo Esa pieza Para mi es totalmente nueva No sabía que existía Así que tiene que haber sido De algún tipo de actualización O algo Porque No ya os digo No la conocía para nada Quitamos esto Y hacemos el montaje Ahora si Le ponemos esta Que es 1,5 más de potencia Vamos a poner los clips Este de aquí Y los cables Pues ya os digo Esa pieza la he visto de chiripa De chiripa Eh Ni siquiera sabía que existía Vale Levantamos el vehículo un poquito O Tenía que hacer algo por aquí No Directamente le levantamos Bien Continuemos Necesito Una mangueta delantera Mangueta 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 delantera A Vale Vamos a poner El tema de La rótula Tenemos aquí Vamos a poner también El brazo inferior Vale La suspensión Ponemos La tiranta Y bueno Y básicamente Por aquí Ya hemos finalizado Lo que es El tema del montaje Nos quedaría de montar Solamente lo que es El tema de la transmisión Esta chapa delantera Que no tengo Chapa de rueda delantera Ponemos por aquí Creo que transmisión Tampoco tenía Ni Buje de rueda Delantera Buje 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 Ahí lo tenemos Bien Ponemos el rodamiento Disco de freno A ver si tenemos La transmisión No la tenemos Delantera C Vale La tenemos Aquí Bien Bueno chicos Llegados a este punto Os quiero decir Que esto está mal Vale Esto está atravesando El motor La dirección Y el tema Del eje de transmisión También faltaría El grupo Diferencial De transmisión De la parte trasera A la parte delantera Pero bueno Son cosas que Que no están hechas Y es lo que hay Hay que recordar Que es Lo que siempre os digo Esto es un mod Y está creado Por personas Que Que lo hacen Por afición Que Que realmente Lo hacen porque le gusta Y ya está No tiene más Quiero decir Que no es perfecto Vale Ya tenemos Aquí el sistema De embrague Ponemos el embrague Vale El plato Ponemos esto Y a ver Que tipo de caja De cambios Tiene Tiene la I4 RWD Vale Esta de aquí Bueno pues Unos 1300 Básicamente Me ha costado Vale Esta puesta Necesitamos La puesta en marcha Pero Necesito bajar El vehículo Vale Pillamos una puesta En marcha Puesta en marcha Espera Era por aquí Montaje Bueno chicos Pues yo creo Que el motor Le tenemos al 100% Así que voy a producir Voy a Lo que es hacer Echarle el aceite Que luego siempre se me olvida Así que Lo echo directamente aquí Y dejo el motor 100% finalizado Un poquito más Vale Echamos un vistazo A ver la varilla Donde la tienes Aquí Creo que Al límite Me he pasado Me he pasado un pelín A ver Que problema Podría ocasionar No es mucho Lo que me he pasado Pero Podría ocasionar Un problema De De mucha presión A lo mejor Lo voy a dejar Lo voy a dejar Espero que no explote El motor Vale Esto ya lo podemos poner Bueno Pues el RB26 Se supone Que está montado Cerramos el capó A ver si podemos Vale Tenemos un problemón Tío El capó De Toh Secret No No cuadra Tío No cuadra El capó De Toh Secret No funciona Tiene aquí Un problema Bastante grande Está mal hecho Qué mal Tío Qué mal Vale Vamos a buscar Otro capó A ver Este es el que tenía Vale Vamos a dejarle El que tenía Que seguramente Es el que El que funciona bien Vale Vamos a poner El nuevo Vale Este sí Este Aún así No cierra bien Con las aletas Yo creo que las aletas Que he puesto No son buenas Necesito otro tipo De aletas A ver Tenía puestas Estas ¿Cuál pongo Tío? ¿Probamos Con estas? No me gusta Tío Esa No No Esa aleta Sí que no Vale Vamos a pillar La mismo A ver La mismo Es que si No No termina De quedar Bien O el capó Es demasiado Grande O el capó Es demasiado Grande O no está Bien ajustado Tío Bueno Espero que cuando pinte el vehículo Quede mejor Pero No sé Le veo aquí una separación Demasiado grande Le veo una separación Demasiado grande Y luego aquí le falta Como una especie de pieza Para tapar Esta parte de aquí El vierteaguas No sé Lo dejamos así En este momento A ver La parte delantera La tenemos al 100% Vamos a continuar Con la parte trasera A ver El sistema de escape Necesitamos un silenciador Medio Y este trasero No le tenemos Un V8 V8 Este de aquí Y Un intermedio Que resulta que no está aquí El intermedio que yo busco En serio tío No No me aparece Mírale Aquí está Vale Ponemos el escape Y también ponemos Esto Vale La parte delantera He puesto los colectores De Los buenos Si Bien Veamos a ver Los depósitos Necesito Dos B Vale Ponemos este aquí Este aquí Y necesito Dos bombas de combustible Vale Necesito dos Porque cada Depósito Necesita la suya Bien Ponemos esta aquí Y esta por aquí Vale La batería No la tengo Que la batería La hemos dejado Justamente En el cargador Vale La batería Ya está en su sitio Y esto Ya empieza a tomar Un poquito de forma Venga A ver si finalizo De montar esto Y le meto la transmisión Bien Barra estabilizadora Trasera B Barra estabilizadora Estabilizadora Trasera B Bien Ponemos esto por aquí Ponemos el eje De transmisión A ver Ponemos el soporte De buje Oye mira Que sigan así las cosas Tengo casi todas las piezas A ver un momentito Voy a poner Voy a poner la tiranta Vamos a poner La transmisión Disco de freno Eh 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 No Esa pinza No me la pongas Casi Casi Mundo una pinza Totalmente destrozada Vale Montamos este brazo El soporte El muelle Y la copela Bien Echemos un vistacillo Por aquí Tenemos solamente uno Pues nada chicos Ya está casi montado Al 100% Faltaría Faltaría el brazo El brazo inferior Y en esta parte Yo creo que solamente Nos faltaría Lo que son las ruedas Ah no Y el brazo superior Espérate Que no lo había visto Vale Ahora si Justamente En esa parte Está al 100% Vale Necesitamos un buje Trasero A Buje 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 Ahí lo tenemos No sé Tengo ganas de probar A ver Cuanta potencia Le hemos sacado A ver Si no llegamos A los 1300 caballos De potencia No sé Me quedaría Como un poco Diciendo No sé Deberíamos de haber Llegado a esa potencia A ver un momentito Que quiero poner La Suspensión Vale Necesito Un brazo inferior Superior Le tenemos Si El superior Le tenemos Y justamente El de aquí A ver si Le tenemos Vale Necesito Este de aquí Este Y este Necesito Este Vale Pues ya está Bien Bien Tenemos el superior El inferior Y nos quedaría Este de aquí Bueno pues ya básicamente Os puedo decir El coche está montado Al 100% Faltan las ruedas Y Ya está Y darle caña Bien Bajamos el vehículo Un poco A ver La verdad es que No tiene mala pinta No tiene mala pinta Bien Echemos un vistacillo A ver un momentillo Si podemos pillar La referencia De la rueda Las ruedas son iguales ¿No? Eh 285 30 19 Voy a apuntarlo 285 30 19 Vale Las cuatro ruedas Son idénticas Y tiene la llanta Número 13 Bueno Vamos a la tienda Tienda de llantas Vamos a buscar la 13 ¿Por qué busco la 13? Porque me gusta Me gusta muchísimo Como Como le queda Lo que es esta llanta Que la podemos poner En negro también ¿Cómo le pegaría en negro? A ver Me estoy haciendo una visual Porque las llantas Serían en negro Con azul El coche va a ir en azul El típico azul De Scanline Y Creo que le quedarían bien Vale Tenemos esto Necesitamos neumáticos buenos Que le hemos subido muchísimo La potencia Como tiene barras Antivuelco Y todo esto No sé si montarle De estos de carreras Estándar Todoterreno No sé si montarle Neumático Liso Es mucha potencia Lo que le he metido Le voy a montar estos Pero a lo mejor Cometo un error Vamos allá Bueno Espero no cometer Un error En el tema De los neumáticos Porque Sería una aliada Bastante grande De hecho Tenemos un problema Hay un fallo Hay un fallo No sé por qué Pero no No se ha montado bien A ver Ah bueno Ahora se ve bien aquí Ha sido un bug No, no, no No se ve bien No se ve bien Tiene un problema Esa Esa A ver Un momentito Espera 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 Voy a montar Una de las Una de estas Espera Espera un momentito Porque aquí Algo hay Algo extraño Está pasando Claro El ETH Es cero El ETH Es cero Tío ¿Por qué no Queda bien El neumático Que queda Como muy ancho En esa llanta A ver Si yo monto La llanta Que he desmontado Ahora Con un neumático Nuevo ¿Cómo quedaría? Quedaría bien Tío Chicos 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 Perdonad 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 Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Vale 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 Pensé que estaba mal montada Pero no Mirad Quiero 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 deciros que ha sido un error visual mío Eh Claro Sale esto hacia afuera Pensé que el neumático estaba afuera Porque se ve así en negro Pero no Está bien Está bien Está bien Está bien Es así Lo siento mucho chicos Me he equivocado Y Y ha sido un fallo Ha sido un fallo De De que lo he visto mal Lo he mirado mal Y Y me daba la impresión De que estaba mal montado Me daba la impresión De que estaba Mal Que había un boom Pero no Está bien Está bien Claro Es que la llanta Está un poco más dentro Y luego lo que es decir Sobresale hacia afuera Un poquito Amigo Vale Ha sido Ha sido un error visual Claro Es que tú lo ves aquí Y dices Oye tú Que el neumático Tiene que ir hasta la llanta Pero claro Sí Es que la llanta Está aquí arriba Vale Está ya equilibrando Montamos esta Pues ya os digo Pensé que era un bug Vale Montamos esta por aquí Y directamente Nos llevamos el coche Al Al taller de pintura Sigo diciendo Buah tío Es que con este kit de carrocería Se quedan las rudas Como muy dentro Con este kit de carrocería Quedan Como muy dentro Tío Las ruedas Voy a bajarle al suelo A ver como se ve ¿Qué queréis que os diga? No me convencen Los neumáticos No me convence Me parece que Que los neumáticos Son de juguete Para el GTR Debería tener una llanta De 20 pulgadas O 21 21 pulgadas Y un perfil Un poquito más alto El neumático Bueno Le vamos a llevar Al taller de pintura Vamos a terminar De hacer un par de cosillas Que tenemos que hacer Y Y ahora después Si hay que modificar Se modifica Bien Ponemos el volante Y esto lo tenemos A ver Necesitamos el color De Claro El color de fábrica Es plateado Pero no Nosotros queremos El azul Típico De GTR Creo que está Por aquí El tono A ver un poquito Más clarito Yo creo que ese es El tono Más menos Del GTR Le quedan muy mal Esas ruedas Le quedan súper mal Vale Le dejamos así Con el capó Y todo En el mismo color El capó Se le podría pintar El capó Y el portón Trasero En negro Pero Lo voy a dejar así Las ruedas No me convencen Para nada Pero para nada Bueno Vamos a hacer la prueba De De potencia A ver Por aquí En serio Tío Se me ha olvidado Se me ha olvidado Montar el muelle Se me ha olvidado Montar el muelle Trasero Es verdad No lo he montado No lo he montado Hostia Que fallo Tío Hostia Que fallo Tío Míralo No está montado Vale Pues eso está ahí Ahora está Estado de la carrocería El 96% Que es lo que le falta De carrocería La matrícula delantera Pero este paragolpes No tiene para matrícula delantera A ver No, la matrícula delantera Hay que ponerla ahí Y este coche Lo hemos puesto ¿De dónde? De Dubai Matrícula Dubai Vale Ahora sí ¿No? Al 100% Vale chicos Ha sido un fallo Bastante grave No poner el muelle De hecho Es que antes de hacer la prueba Antes de hacer la prueba Tengo que hacer esto No le puedo dejar así No le puedo dejar así Porque no me gusta No me gusta Y queda Queda bastante mal Le voy a hacer una modificación En el tema de De las llantas Vamos a comprar llantas 4 Vamos a comprar de 20 pulgadas ET10 15 ET15 20 20 o 25 20 Yo creo que con 20 Va a estar bien Vale Tenemos las llantas Vamos a por esos neumáticos Los neumáticos 4 ¿Hemos dicho 20 pulgadas? Ostras Ahora no me acuerdo Si eran 20 o 21 20 20 pulgadas Vale 4 neumáticos De 20 pulgadas 285 No Más Tienen que ser de 345 Y el perfil Lo vamos a poner De 45 Me da bien la impresión De que ese perfil Es super grande ¿Qué dices tú? Ese perfil Es enorme Vale Esto desmontar Vamos a desmontar Vamos a comprar Las mismas ruedas Pero Con un perfil Un poco más pequeño Perfil 35 Y la anchura 345 Dalla 20 30 De perfil Antes le hemos puesto Un 40 40-45 Vamos a poner un 30 De perfil Espera La anchura Tío Que se nos ha ido La anchura 345 Vale Montamos esto No De 45 No De 30 Vale Ese perfil Ya me mola más Ese perfil Ya me gusta Sigue siendo Incluso Un poquito más grande De lo que yo Quiero Pero creo que El perfil Está bastante bien Vale Sacamos esta rueda Vamos a quitar una rueda Y vamos a montar No Tío Se sobresale De la carrocería No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tiene que ser Un perfil Mucho más pequeño Tiene que ser Un perfil Más pequeño Tío Tiene que ser Un perfil Más pequeño Hacho Vale Vamos a buscar Unos neumáticos Sé que esto es Un poquito coñazo Pero es que No está bien ajustado Pero el creador Del mod No lo ha hecho bien Si lo hubiese hecho bien Ya os digo yo Que esto estaría Estaría bien A veces ser tan anchas Vamos a poner que sean A veces de 3.45 3.15 Y el perfil 25 Perfil 25 Perfil 25 25 25 No claro Pero es que es una 3.15 Es una 3.15 Una 3.15 Una 3.15 Que no me vale O si Si me vale Si me vale Si 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 me vale Vale Me estaba quedando ahí Pensando un poquito A ver si valía o no valía Pero si vale Una 3.15 Si le vale a este coche Voy a quitar esta rueda de aquí Que estas son de juguete Tío Y la otra que he puesto ya allí Parece de un camión 3.15 3.15 Vale No se si estoy de montón De una 19 Vale Dime que quedar bien 3.15 20 Con perfil 25 Bueno Eso ya queda bastante bien ¿Veis? Eso ya es otra cosa Eso queda muy bien Y además la anchura Debería ser un poquito menos ancha Pero claro Como tenemos el kit De carrocería ensanchado Lo podríamos dejar Vale Esto os digo una cosa El ITV de aquí de España Esto es ilegal Si sobresale de la aleta El neumático no puede No puede funcionar No puede No puede ir De hecho está tocando la aleta Si lo vemos Está tocando un poquito la aleta Claro Es que No sé tío Esas ruedas no pueden quedar bien Es que no quedan bien Y estas son muy grandes A ver Una llanta 20 Con un neumático 3.15 25 Venga Montamos las nuevas ruedas Y Y le probamos Una llanta 20 Con Una 3.15 Necesito quitar esta rueda Sigo diciendo Si esto estuviera bien ajustado Ya había No sé Habíamos terminado ya Hace Hace un buen rato Esta para desmontar Delibramos esta Quiero ver la rueda A ver Si va a quedar igual Que en el otro sitio Y estas de aquí Fuera Vale Esas ruedas le quedan Bastante mejor Montamos una 20 Con neumático 3.15 Vale No tenemos nada Equilibrando Mirad En la parte delantera Queda perfecta Tío Es la parte trasera Donde sobresale un poquito A ver Aquí también Sobresale un poco Y toca un poco Lo que es El El tema de la aleta Pero En un principio Parece que está Bastante bien Venga La última Y llevamos el coche A la prueba Vale Ya hemos dicho Que era Justamente allí Bueno Yo creo que le queda Bastante bien La rueda trasera Debería estar un poquito Más Dentro de la aleta Pero bueno Ahora por lo menos No tiene las ruedas De juguete Que tenía antes Que parecían Ruedas de juguete Vale Mover vehículo Nos vamos allí 818 caballos De principio 1424 Vale chicos 1400 No está Nada mal Pero todavía Nos queda hacer Un par de cosillas Tenemos que hacer un ajuste Porque tiene 4 velocidades Y este coche A ver De fábrica No sé si el R33 Tiene 5 o 6 Le vamos a poner 6 A ver En segunda velocidad Que llegue a 130 En tercera A 180 240 Sobre 310 Sobre 310 No sé Creo que este coche Puede llegar a Los Le voy a poner En 380 ¿Vale? 380 No sé A ver si A ver si llega A esa potencia A ver si llega A esa velocidad Vale Pillamos el GTR Creo que va a ser Mucho más rápido Que el Que el Ferrari Vale 300 Chicos Os habéis dado cuenta Que le he bordado Que ha llegado A 378 Creo que le podría subir La caja de cambios Y estaríamos rozando Los 390 Los 390 No está Nada mal No está Pero Pero Nada Nada mal El coche Y es muy rápido Acelerando A ver si Podemos ir Al circuito Y le probamos Allí Vamos a ir A El aeropuerto Bueno Pues es lo que os digo Le he dejado La caja de cambios Muy Muy justa Bien Echemos un vistacillo Aquí A ver la salida La salida Del GTR Vamos a ir a la La tracción 4 Tío Va a ser otro montón 10 ¿Por qué? ¿Por qué? Deberga No No Bueno chicos, yo creo que hemos conseguido Lo que es un coche bastante, bastante bueno Y bastante, bastante chulo Vamos a volver al taller A ver, tiene un agarre increíble Tiene una aceleración impresionante Es tracción 4 Va genial Creo que los neumáticos le vienen muy pero que muy bien Estos que le he puesto Creo que es un coche muy competitivo Y además es que La velocidad punta que ha cogido Que eran unos 379 km por hora Hostia Es mucha velocidad Es muchísima Pues nada chicos, la dejamos aquí Espero que os haya gustado Este ha sido el GTR R33 Y nada Volveremos en el próximo episodio A ver que tipo de coche nos toca Como siempre Si os ha gustado Botar like, suscribiros Y nos vemos Concedí al corazon